Hola, hola, soy el padre Pepe Ruiz y hoy vamos a hacer algo diferente. Estoy en la tercera aprobación en Puente Grande, después de 16 años de haber entrado a los jesuitas y 6 años de haberme ordenado. Y pues aquí en Puente Grande me ha tocado conocer a varios jesuitas, cada uno con sus áreas de interés y uno de ellos es Alberto Núñez, que pues se los pongo ahora y nos va a hablar acerca de la historia de la Compañía de Jesús. Así que disfruten, ahí se los presento. Hola, soy Alberto Núñez, jesuita de España y me encuentro en la Casa de Ejercicios de Puente Grande en México. A continuación me gustaría presentaros la apasionante historia de la Compañía de Jesús. Espero que os guste. La Compañía fue fundada en 1540, con lo cual quiere decir que dentro de poquitos años se cumplirán esos 500 años, ¿no? O sea, que dentro de poco pues tenemos la gran efemérides de los 500 años de historia, que ahí es nada. Bueno, pues me gustaría empezar con una frase extraída de un historiador, John O'Malley, en el libro que tenéis ahí. Dice lo siguiente, la historia de la Compañía de Jesús no es solo rica y compleja, sino extraordinariamente rica y compleja. Se extiende a lo largo de los siglos los continentes y las culturas en los que los jesuitas han desempeñado una sorprendente y variadísima gama de papeles. Y luego continúa el texto. De ahí que los jesuitas se resistan a ser fácilmente encasillados. Son sacerdotes, pero también son astrónomos. Prometen obediencia, pero también se les alienta a cultivar la iniciativa. Pronuncian un voto solemne de ir en misión, pero la mayoría de ellos incluso en nuestros días son profesores que residen de forma permanente en un lugar. Aunque tengan fama de dedicarse a las clases sociales privilegiadas, sistemáticamente han encontrado la forma de llegar a todos los estratos sociales con una preocupación especial por los más pobres. Pues es que efectivamente me preguntabais la historia, la complejidad, que la compañía ha sido suspendida, que ha sido incluso abolida por un papa. Y a pesar de todo, pues es casi 500 años después sigue habiendo jesuitas y con mucha presencia todavía en muchos lugares del mundo. Y es que propiamente hablando podríamos hablar de que hay tres compañías, aunque hay una continuidad, por eso es la misma compañía de Jesús. Pero cuando uno mira en detalle podemos identificar tres compañías distintas, la primera, la segunda y la tercera, todas unidas con una misma raíz. Que es lo que llamáis, lo que veis ahí como prólogo. Y ese prólogo es la historia de Ignacio y los primeros compañeros, desde que Ignacio tuvo su conversión al seguimiento como radical de Jesucristo. Y a partir de ahí, unos años más tarde, encontró una serie de compañeros por los que juntos formarían la compañía de Jesús. Son casi 20 años de prehistoria, si me permitís la palabra, evidentemente no es una prehistoria porque hay datos, hay escritos, pero digamos de historia preinstitucional. Y eso es la raíz que sigue alimentando la compañía, las distintas compañías a lo largo del paso de los siglos. Y os pongo también ahí al final, porque claro, no se puede hablar de la compañía sin también mencionar el Papa Francisco. Por lo tanto, como hay un breve, brevísimo epílogo, pues por la figura del Papa Francisco. Bueno, vamos a ir una a una, pues viendo también rápidamente, pues cada una de estas tres etapas. La primera, la segunda y la actual, que sería la tercera compañía, la refundación, como digo, con ese epílogo. Vamos para adelante. Bueno, pues el prólogo Ignacio y los primeros compañeros. Creo que habéis tenido ya una charla un poquito de esto, pero simplemente voy a mencionar tres cosillas, porque como digo, es necesario, si os hablamos de la historia, hablar de este prólogo, sin que me vaya a detener mucho en ello. Aunque los jesuitas seguimos pasando una parte importante de nuestra vida estudiando este prólogo, porque son la gran fuente, es la gran fuente de inspiración de la compañía de Jesús. Y hay tres elementos que significan, o cuatro elementos, que siguen estando muy presentes y hablan de esa todavía actualidad de la inspiración, de la fuente de inspiración de ese prólogo. En primer lugar, la propia vida de Ignacio, desde su conversión en 1521, a raíz de una derrota militar y una herida que tuvo en una pierna, un momento muy fuerte de conversión personal, de un radicalismo extremo en Manresa, que es una ciudad cerquita de Barcelona, y luego a partir de ahí, una serie de años, una serie de viajes que hizo, hasta que fue a estudiar teología a París, a la Sorbona, que en aquel momento era la universidad más prestigiosa de la cristiandad, y lo fue durante varios siglos. Y ahí también conoció a un grupo de compañeros, algunos españoles, otros italianos, otros franceses, portugueses, y juntos decidirían primero asociarse e ir juntos para dedicar sus vidas en pobreza al anuncio de Jesucristo, y unos años más tarde, después de una deliberación en Venecia, en 1539, decidieron fundar una congregación religiosa que tuvo que ser aprobada por el Papa, claro, porque esto no es simplemente una cosa que unos decidieron hacer, sino que el Papa expresamente la aprobó en 1540. Bueno, la foto que tenéis aquí es uno de los momentos esenciales, cumbres, que es en París, en Montmartre, bueno, ahí hay una capilla donde hicieron, todavía no orden religiosa, un grupo de estudiantes, de los cuales Íñigo de Loyola era el líder, también era el más anciano, en años, pues decidieron asociarse para predicar y vivir en pobreza, pero unidos como amigos, sin ser una congregación religiosa, eso vendría, como digo, cinco años más tarde, en 1540. La palabra compañía, societas, en latín, en la época se usaba con cierta frecuencia para querer decir un grupo de personas, entonces existen otras societas también de tipo religiosa que se crearon en aquel momento, por tanto, sobre la palabra societas, compañero, companis, que comparten el pan, no es una sorpresa, lo que es una sorpresa es que se llamaran de Jesús, porque de hecho resulta como muy pertencioso, porque alguien podría decir, yo soy un franciscano, bueno, es que yo no soy de Jesús, claro, yo también soy de Jesús, o unas mujeres, podrían decir, pues también nosotros somos de Jesús. Bueno, el punto estuvo que Ignacio, en su proceso también de seguimiento de Jesús y sus momentos de gracia mística, porque Ignacio también, aparte de su figura de estadista, de evangelista, pues también tiene una figura mística, pues se sintió tan unido a Jesús y sintió que el propio Jesús le decía expresamente que quería asociar a ese grupo de lo que serían luego jesuitas a sí mismo, a la cruz, a la misión de Jesús, y por eso también defendió mucho Ignacio, contra incomprensiones y contra críticas, que debía llamarse realmente compañía de Jesús, y ciertamente es un hombre que impresiona por lo que significa, si hoy yo mismo o cualquier persona, por decirnos que somos jesuitas o de espiritualidad jesuítica, pues la verdad es que uno no puede decirlo sin sentir un poco un escalofrío en el cuerpo por la grandeza, lo que implica y también el compromiso que a ti te pone. Bueno, estos momentos o estas etapas de la vida de Ignacio, de los primeros compañeros, tienen, si os he dicho que es la raíz, toda la raíz tiene una sabia. ¿Y cuál es esa sabia de la raíz? ¿Qué pasa por esta triple raíz? Si queréis, los ejercicios espirituales. Esto es que Jesús e Ignacio tuvo el grandísimo acierto, la luz del Señor, de ser capaz de poner por escrito un método que lleva 500 años funcionando, lo cual quiere decir que funciona suficientemente bien, por el cual las personas podemos llegar a tener, hombres, mujeres, una experiencia directa de Dios. Y entonces, la compañía, esa experiencia, lo que las personas siguen sintiendo, década tras década, cien siglo tras siglo, cuando hacen estos ejercicios espirituales, es esa raíz común que hace que todavía podamos seguir hablando, a pesar de muchísimas vicisitudes históricas de una misma compañía de Jesús, aunque tenga características un poco distintas en cada época histórica. Pues ahí lo tenéis, los ejercicios como el manantial, todavía hoy vivo, como un manantial para la Iglesia Universal, ni siquiera solo para los jesuitas y la familia ignaciana, de una forma de encontrar y de entrar en contacto directo con el Señor. Porque, ¿cuál es lo fundamental que persigue, si dijéramos o analizáramos personas que hacen los ejercicios, cuál es ese elemento común que hace o que desprende la experiencia de los ejercicios? Pues yo diría tres cosas que tenéis ahí apuntadas, con esta bonita imagen de un manantial. Bueno, pues la primera es que cualquier ser humano experimenta o puede experimentar la presencia de Dios en su vida. Esto es grandísimo, porque, y esto significa, a Ignacio le ocasionó muchísimos problemas con la Inquisición hace unos cuantos siglos, porque la visión tradicional de la Iglesia en aquella época es que la Iglesia, la propia Iglesia, es la mediación de la presencia de Dios, a través de los sacramentos, de la palabra de Dios. Ignacio tuvo la intuición, porque en su vida ha sido el experimento, de que Dios quería darse a sentir, a conocer, a dialogar con cada uno de nosotros. Pero, sin embargo, a diferencia de la Reforma Protestante, que fue en aquella época histórica en la que vivió Ignacio, rompió la cristiandad y todavía esa rotura sigue existiendo, y por eso tenemos todas las religiones protestantes, los distintos grupos evangélicos, luteranos, calvinistas. Pues, sin embargo, Ignacio tuvo la intuición, y esa, como digo, experiencia personal de Dios, de que eran compatibles tener una relación personal con el Señor y, a la vez, ser miembro pleno de la Iglesia, amar a la Iglesia, a pesar de que no sea perfecta. Y eso, como digo, es estar a caballo entre un deseo de experiencia directa de Dios, que realmente es lo que estaba detrás del mundo protestante, pero, a la vez, de no romper con la Iglesia institucional, con el papado de Roma, lo que caracteriza la espiritualidad de la Compañía de Jesús, unido a este segundo factor que tenéis aquí, y es que no solo el Señor, Dios, se puede dar a conocer personalmente a cada uno de nosotros, sino que es que, además, podemos descubrir, cada uno de nosotros, que Dios está presente en la realidad. La realidad trabaja, es el verbo que usa Ignacio, trabaja, labora en la realidad para llevarla a su perfección, ¿no? Sabemos que hay mal en el mundo, pero Dios también está presente en el mundo, y entonces, pues los cristianos, todas las personas que descubren esto, pues entonces el deseo que experimentas al hacer los ejercicios es continuar la creación que Dios inició al inicio de este mundo. La unión entre ambos elementos, lo que produce, lo que hace, es que los seres humanos desplieguen una enorme libertad, creatividad y profundidad. Libertad porque te das cuenta que la fe te hace profundamente pleno, entonces te dan muchísimas ataduras y muchísimos problemas, la mayor parte de los cuales están aquí. En segundo lugar, creatividad, porque al experimentar que Dios está presente en todo el mundo, la creación y que llama a la verdad, la belleza, el bien, pues eso nos genera una cantidad gigantesca de ideas, de proyectos, de los cuales la historia de la compañía de Jesús, vuestro colegio, pues es un ejemplo de ellos. Y también, finalmente, de profundidad, porque el percibir a Dios presente en la realidad te hace una mirada muy profunda, ¿no? No solo a lo material, por supuesto que está ahí, incluso lo diríamos el experimento, lo científico en el sentido más concreto de la palabra, sino que al final hay un porqué, hay un sentido, hay una dirección, por supuesto también hay un mal que lo perturba y todo eso da mucha mirada profunda sobre la realidad. Bueno, hasta aquí tendríamos un poco lo que es ese prólogo que era necesario mencionar y ya entraríamos en la fase más propiamente histórica de la compañía de Jesús. Mirad, he intentado que esta descripción rápida que voy a hacer tenga dos características. La primera no solo, no dar muchísimos datos, porque además, como habéis visto, hay, bueno, o vais a ver, la historia es tan rica y tan compleja, que es que aquí el riesgo es que se me pase el tiempo y solo he hablado de cuatro transparencias. Entonces, mi idea es simplemente mencionar algunos de los hechos más importantes, pero también he querido pararme en los rasgos más importantes de la espiritualidad de la compañía de cada periodo, ¿no? Es decir, no solo por tanto los principales acontecimientos históricos, sería lo que normalmente uno entiende cuando dice, me van a hablar de historia, sino también hablar de los tracentos principales de cada una de las tres compañías en cada uno de los periodos, quizás, porque he pensado que estos os puedan también inspirar un poquito en vuestro deseo de conocimiento de un poquito de la espiritualidad ignaciana o de la compañía de Jesús, de la historia de la compañía. Y también voy a pararme también muy poquito, especialmente en los temas un poco educativos, sabiendo que si es un colegio, no voy a hablar solo de los colegios, pero algún acento también voy a hacer para relacionarlo con lo que estáis haciendo, ¿no?, creando. Bueno, la primera fase, la primera compañía, podríamos decir, es desde la aprobación papal, 1540, a su extinción, otro papa la anuló, la abrogó, la extinguió en 1773, pues 240 años más tarde. Vamos para allá. Bueno, la primera etapa podemos seguir diciendo que, de hecho, es la edad de oro, porque es, como decía antes, impresionante la cantidad de cosas que se hizo en muy poquísimo tiempo, la influencia tan grande que adquirió la compañía en la Iglesia Universal, y podríamos decir incluso en la historia de la humanidad, todo en muy poquitos años, el incremento tan significativo de jesuitas y las gestas que hicieron que siguen impresionando a través de sus principales santos, ¿no? Pues un Francisco Javier, por ejemplo, ¿no?, que sigue siendo uno de los santos más impresionantes, cuya biografía sigue siendo hoy una pasión, apasionante leerlas. Bueno, ¿qué caracteriza esa edad de oro de la compañía de Jesús? Bueno, en primer lugar, que en muy poquito tiempo recibió un importantísimo apoyo de papas, de reyes y muchísimos nobles, pero con diferencias según países y épocas. No todo el mundo, desde luego, le gustó la compañía de Jesús ni la apoyó, y algunos incluso se manifestaron radicalmente en contra, incluso la obstaculizaron, incluido algún papa. O sea que, pero globalmente, si la compañía en esos 200 años hizo cosas extraordinarias, fue porque recibió un grandísimo apoyo por parte de muchísima gente, pues muy importante de la época. ¿Por qué recibió este apoyo tan importante? Bueno, en primer lugar, por el papel clave que pasó a tener en la Reforma Protestante. No me voy a parar aquí mucho porque es otra, o sea, otra, otra etapa dentro de la historia universal, o sí, particularmente de Europa, pero de la historia universal. Pero cuando Lutero proclama la Reforma, eso fue como encender una llama en un barril de pólvora. En muy poquitos años, de repente, la mitad de Europa se hizo protestante. Alemania quizás es el país que más conocemos, pero Francia, Polonia, Escandinavia... Y, de hecho, hubo muchísimo movimiento protestante, lo que pasa que luego desapareció en España, incluso en Italia, bueno, en todo el mundo cristiano. Realmente la Reforma prendió como una mecha. ¿Y por qué? Porque realmente fue una reacción muy importante en una Europa, en un mundo, podríamos también decir, deseoso de profundizar en su raíz cristiana. O sea, la Reforma Protestante es un movimiento de ir a la raíz, de ir de crítica, por supuesto, frente a la degeneración que se veía allí, o la corrupción de Roma, del papado, de muchísimos obispos y sacerdotes. Y fue un momento de volver a la pureza religiosa, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Pero, sin embargo, desde la ruptura con la parte institucional de la Iglesia. Entonces, ahí hay un concilio muy importante, el de Trento, en la segunda mitad del siglo XVI. Y entonces ahí la Iglesia pues como que reacciona y efectivamente se aprueba una serie de normas también, muy importantes, de disciplina, para evitar pues estas corrupciones y muchas cosas que claramente se veía que no eran de acuerdo al mensaje de Cristo. Bueno, ahí la compañía de Jesús, precisamente porque los jesuitas son personas muy formadas. El origen, habéis visto, que era la facultad de teología más importante de la cristiandad, que era el país, y a partir de ahí muchísimos jesuitas que se unieron a la orden, pues estaban muy formados, pues fueron la punta de lanza de volver a recuperar terreno perdido y volver a anunciar que efectivamente el verdadero mensaje cristiano pasaba por las mediaciones institucionales, en este caso, de Pedro como sucesor de... perdón, del Papa como sucesor de Pedro, ¿no? Bueno, entonces, ahí en muy poquitos años los jesuitas pues se recuperaron o hicieron un movimiento muy fuerte en, como veis ahí, en todo el sur de Alemania, en Polonia, en Austria, y eso pues claramente pues se ganó, como os decía antes, fue uno de los motivos principales que hizo ganar muchísima reputación y muchísimo apoyo por parte de mucha gente importante. En paralelo, la segunda eje, digamos, espiritual que antes os decía, pues tiene que ver no solo con la reforma protestante, sino también con llevar el mensaje de Cristo a cualquier esquina del mundo. Y entonces, en muy pocos años, pues también una serie de jesuitas, unos nombres extraordinarios, aparecen viados y aparecen en lugares lejanísimos, pues llevando el Evangelio, pues la figura de Francisco Javier en India, luego sería Indonesia, Polinesia, Malasia, Japón, muy bien, las puertas de China, pero hay otros nombres importantísimos como Anchieta en Brasil, de Nobili en la India, Ritchie unos años más tarde en la China, Pedro Páez en Etiopía, o Barzana en Perú, por ejemplo. Bueno, pues estos hombres, a veces solos o con muy poquitos compañeros, hicieron, la verdad, unas gestas extraordinarias, claro, y con esa espiritualidad, esa forma de llevar a Cristo, esa pasión de llevar a Cristo, laborando en el mundo, anunciando que podíamos tener un contacto con Él, pues la verdad es que hicieron unos trabajos de evangelización, miramiento o de extensión del cristianismo extraordinarios. Y hay un tercer elemento que quería mencionar y que en que este ya os toca, y es que, aunque en el proyecto inicial de los compañeros la predicación era itinerante, o sea, ellos se unen para predicar en pobreza, mendigando el nombre de Jesús, sin embargo, en muy poquitos años, empiezan a recibir peticiones de hacer colegios, de fundar colegios. Y esto, parte de ese genio institucional de Ignacio, estratégico podríamos decir, es que él percibe una oportunidad que no se les había ocurrido. Y en muy pocos años, 10 años, nada menos, de 1540 a 1550, Ignacio pasa a considerar los colegios como un elemento principal del ADN de la compañía de Jesús. Como veis, es un cambio muy importante, pero que de repente, en muy poco tiempo, pues empiezan a aparecer muchos colegios en Italia, en Alemania, en Polonia, en Francia, en España, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los colegios pasan a ser la punta de lanza también de la lucha contra la reforma y la extensión también del mensaje cristiano. Porque, claro, aquellos niños que estudian ahí, que reciben una formación que ahora veréis también muy potente, pues la verdad es que luego, cuando van creciendo, cuando van saliendo del colegio, pues son ellos los que se convierten en agentes de expansión cultural, de evangelización. Y eso, pues, acaba siendo como un baluarte muy importante en la consolidación y la reforma del propio cristianismo. Ahí he puesto, por ejemplo, que en Ciudad de México se funda uno de los importantes de esa primera compañía, que era el Colegio de Salí y de Afonso, que luego desaparecería. Bueno, ¿por qué se hacen, o qué le diferencian a los jesuitas de otras órdenes religiosas? Porque, desde luego, había muchísimas, franciscanos, dominicos, agustinos y otras muchísimas, masculinas y femeninas. Pues por su fuerte impulso cultural, secular y científico. Esa es la novedad que aportan los jesuitas y que significan una reforma en la concepción de la educación, lo que les granjea grandes admiraciones, grandes partidarios, pero también grandes críticas de heterodoxia y de estar, a veces, saliendo a un poco de la frontera entre el cristianismo y el diálogo con otras cosas que no son tan cristianas. Y esto, incluso, por ejemplo, acaba aquí en algún tinte un poco incluso dramático, en China, por ejemplo, simplemente por mencionar un ejemplo, donde algunos jesuitas, Richie a la cabeza, entran con fuerza, en China, pasan a tener un papel en la corte china, y ahí la visión es que lo que perciben estos jesuitas es que existe una complementariedad entre algunos ritos confucionistas, porque lo que la mayor parte del pueblo chino quería en aquel momento era el confucionismo y el cristianismo, que existe una posibilidad de caminar en el cristianismo sin renunciar a algunos ritos confucionistas, particularmente de antepasados. Y, sin embargo, después de eso genera muchísima polémica en otras órdenes religiosas, que denuncian a la compañía de Jesús por heterodoxia, y después de unas décadas de muchísima polémica en Roma, el Papa acabará decretando que, efectivamente, hay una incompatibilidad entre los ritos confucionistas y el cristianismo, lo cual lleva a que el emperador de aquella época, se llama Kanshi, prohíbe, enfadado, prohíbe el cristianismo en China y todo ese gran esfuerzo de crecimiento que habían desarrollado los primeros jesuitas y otras personas, a finales del siglo XVIII, acaba desapareciendo. Bueno, una oportunidad perdida, que luego así fue reconocida y ha sido reconocida muchísimo más tarde, porque, de lo luego, China, de lo luego, hoy el cristianismo es absolutamente marginal. Os había dicho que quería también, en cada momento, hablar de los principales elementos históricos, pero también un poquito de la raíz espiritual. ¿Qué acentos espirituales podemos señalar en este periodo? Bueno, pues, en primer lugar, que se aprueban, en los primeros años de fundación de la compañía, los documentos más importantes. Bueno, es algo que, si queréis, en clave más interna de la compañía, pero la fórmula del instituto, que sigue siendo válida, de 1540, modificada también parcialmente en 1550, las constituciones, los ejercicios espirituales, que fue aprobado por el Papa en 1544, o la ratio studiorum, que es una pedagogía educativa, que es la que estaba detrás de ese gran éxito educativo de los colegios al que antes me refería en las primeras décadas de funcionamiento. Bueno, esto en primer lugar. Segundo lugar, bueno, pues que a raíz de los ejercicios espirituales, pues los jesuitas tienen una fuerte espiritualidad pascual y martirial. Yo no sé si habéis visto la película Silencio, por poner a hablar de una película reciente. Bueno, pues ahí, hacer los ejercicios espirituales, confrontarte radicalmente y personalmente con Jesucristo, llevaba a los jesuitas a querer vivir y quizás morir como él. Y esa es la fuerza que les hace arrostrar dificultades sin cuento, muchísimas dificultades, retos imposibles, y hacer toda esa cantidad de cosas. Bueno, esta fidelidad a Dios y a los pueblos a los que querían llevar el Evangelio, pues llevó a que aproximadamente 150 jesuitas en estos 200 años fueran mártires, víctimas de las guerras de religión en Europa o de los pueblos a los que querían evangelizar. Países como Inglaterra, Alemania, el Atlántico, en barcos que fueron asesinados por corsarios, hubo notes, por ejemplo, Japón y el asesor pacífico, pues engrosan o hacen engrosar esa lista de 150 personas o mártires de la Compañía de Jesús en estos años. Bueno, hay un fuerte acento también misional... Perdón, me dejo de compartir. Bueno, también ese impulso a la misión que antes también mencionaba. Bueno, en este caso sería la misión en los propios países cristianos. O sea, una de las líneas no solo es irte a otras partes del mundo a anunciar a Jesucristo, a pueblos que nunca habían oído hablar de él, sino también un movimiento de fuerte reforma en nuestros países más cristianos. Bueno, pues ahí los jesuitas desarrollaron el concepto de misión popular por distintos lugares de esto, donde iban y con muchísimo éxito. Además de la creación de las congregaciones marianas o la asistencia a muchísimas congregaciones religiosas femeninas en este periodo. Otro acento también importante es la devoción a la Eucaristía y al Sagrado Corazón de Jesús. Este cuadro que tenemos aquí es un cuadro en el cual narra las visiones místicas de una religiosa, Santa María de Alacoque, que fue la que inició la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí, como lo veis, esas gracias místicas de adorar al Corazón de Jesús, pero que sería muy apoyada por el que sería luego San Claudio de la Colombier, un jesuita francés, y luego en el mundo hispánico, el beato Bernardo de Hoyos. Bueno, estas personas cogieron y desarrollaron esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús y se vendría muy rápido por todo el mundo cristiano de la mano de los jesuitas. Y luego, posteriormente, otras muchas personas, por supuesto. Y luego, finalmente, también hay un bloque muy fuerte espiritual de asistencia a personas en necesidad. Los jesuitas se significaron desde el principio en la ayuda a la población en las epidemias de peste que asolaban Europa en aquella época. Bueno, esto, ahora mismo que estamos viviendo otra epidemia, nos resuena también nosotros de una forma especial. Bueno, particularmente, hubo dos jesuitas muy jóvenes, nobles, en la compañía, en la compañía murieron, quizás os suenan los nombres, Luis Gonzaga y Stanislao Costa, y que se convirtieron en modelos para la juventud. Entonces, todos los colegios de la compañía pasaron a adoptar como modelo del estudiante de la compañía de Jesús la figura de estos dos santos, inteligentes, jóvenes, de buenísima familia, que entraron, lo dejaron todo y dieron la vida por Jesucristo por intentar ayudar a aquellas personas, porque, oh, la peste, fijaos que no había ni vacunas ni nada, o sea, eso era un pavor que tenían este tipo de enfermedades y todavía lo hay hoy, pues imaginaos, en el siglo XVI, ¿no? Además de eso, también la compañía se distinguió y la ayuda a los encarcelados, a las prostitutas y a los moribundos. Bueno. Pero, claro, como me decíais al principio, que efectivamente, dentro de toda esta historia de éxito y de grandes cosas, también empezó a haber muchísimos problemas que ya mencionaba yo, dieron nada menos que con la extinción de la compañía 240 años después de su fundación. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo con esta historia, cómo es posible que de repente, de tener una edad de oro, de extenderse por todo el universo mundo, podríamos decir, de tener tantísima importancia acerca de papas, de reyes, de nobles, de tener tantísimos colegios, tantísima red cultural, ¿cómo es posible que de repente fueran suspendidos o fueran extinguidos? Bueno, eso es porque, claro, en la vida, cuando te va muy bien, también te granjeas muchos enemigos, ¿no? Y entonces, el contexto del siglo XVIII es que realmente, políticamente, empiezan a fortalecerse o a constituirse con mucha fuerza lo que se llaman las naciones-estado. Toda la edad media y el principio de la edad moderna, la figura del Papa sigue teniendo un prestigio y no se discute o que se empieza a discutir porque, de hecho, la reforma protestante ya os decía que es también un primer intento en el cual se discute el primado del Papa o la autoridad del Papa. Pero, con todo, el mundo católico afirma, reafirma esa autoridad del Papa. Pero, en paralelo con el desarrollo económico, tecnológico, cuando de estado de nación me refiero a Francia, Italia, bueno, Italia, los distintos estados italianos, en aquel momento no existía integradamente, España, Portugal, empiezan a desafiar que el Papa pueda mandar en sus países. Entonces, la compañía de Jesús pasa, poquito a poquito, a convertirse en el principal enemigo para las monarquías que eran formalmente católicas, pero que deseaban, ellas, tener la última palabra en aspectos de religión. Sí, sí, el Papa podía tener y podía aprobar encíclicas o documentos, pero incluso los obispos, los reyes, querían nombrar a sus obispos. Entonces, aquí se genera un conflicto muy fuerte, que es el conflicto de las monarquías absolutas, que es lo que llamamos hoy frente al papado, y justamente la compañía de Jesús es como la cabeza de puente del papado en sus distintos países. Y entonces, pasa a ser, poquito a poquito, como un enemigo, porque la compañía de Jesús defiende al Papa y defiende el primado del Papa en los países al lado de las cortes de los reyes, que en muchos casos en Europa eran cortes borbónicas, de la familia de los borbones. Y entonces, poquito a poquito, empieza Francia, luego sigue, perdón, empieza Portugal, luego sigue Francia, luego sigue España, que España todavía tenía dominios importantes en Italia, poquito a poquito, uno tras otro, van decretando la expulsión de la compañía de Jesús y al final obligan al Papa también a decretarla. Bueno, esta, claro, también aparte de este elemento político, pues tuvo que haber algún elemento, como alguna causa como inmediata, ¿no? Siempre hay algo que provoca al final que la expulsión pueda suceder, no simplemente porque empieza la gente o unas partes importantes en este caso de los países de las monarquías absolutas a manifestarse en contra de la compañía de Jesús, hay algo, algo que enciende la mecha y hubo una serie de cositas que, claro, jugaron y que despertaron la excusa o que propiciaron la excusa para dicha extinción. Bueno, aquí lo tenéis, por ejemplo, las reducciones, todos quizás habéis ido a hablar de las reducciones en el Paraguay, lo que era antes alguna parte de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, bueno, eran unas zonas donde los jesuitas habían conseguido en muy poco tiempo también con muchísimo éxito proteger a decenas de miles de indígenas de la explotación de los esclavistas españoles o portugueses de la época. Esto, también, empezaron a autoorganizar a los indios y pasa lo mismo. Al principio, los indios empiezan a tener muchísimo éxito económico porque empiezan a formarse también pequeñas industrias, comercios y entonces, de repente, al verse como que decenas de miles de indígenas bajo el liderazgo de los jesuitas se defienden, prosperan económicamente, empiezan a vender lo que producen en las, digamos, las ciudades o las metrópolis cristianas de Latinoamérica, pues empieza a generar muchísima oposición y entonces en un momento determinado agarrecian las críticas para intentar anular las reducciones. Hay un tratado entre España y Portugal que obliga a las reducciones a reducir su tamaño, a salir, a hacer una serie de cambios. Los jesuitas se oponen, se genera también un pequeño conflicto, los indígenas también se oponen incluso por la violencia y esto, pues entonces, genera la excusa para decir, mire, es que la compañía de Jesús va por libre y está luchando contra la autoridad de los estados e incluso del propio tratado que también dicho había validado el Papa. Bueno, en primer lugar, también algunos escándalos financieros, consecuencia también triste de algunas jesuitas que tomaron determinadas decisiones económicas y supusieron determinado tipo de quebrantos sustituciones y que tuvieron muy mala prensa y luego también hay que decir que hubo algún atentado, por ejemplo, contra el rey de Portugal y que la persona que hizo el atentado había estudiado en un colegio de la compañía de Jesús y aunque estaba pues un poquito psicológicamente desequilibrada, pero esto también fue la excusa para decir, efectivamente, no solo de ustedes a estar la prueba de que los jesuitas están intentando destruir las monarquías absolutas o luchar contra ellas. Bueno, claro, se hizo esta especie de bola que empezó a coercer contra la compañía de Jesús, fue la excusa perfecta para que las monarquías absolutas una tras una anularan la compañía y se apropiaran de todos sus bienes porque por otro lado, claro, pues era una orden que tenía la reputación de ser muy rica y entonces pues también es una forma en este caso de incrementar el patrimonio de los estados. Bueno, los historiadores hoy afirman que la desaparición de la compañía y de su impresionante red educativa y cultural facilitaron las revoluciones del siglo XVIII y XIX. Fijaos que si estamos diciendo que en 1773 el Papa Clemente XIV abolió la compañía de Jesús en el mundo, fijaos que 1789 es el año de la Revolución Francesa y entonces hoy pues hoy se afirma que precisamente el descabezamiento de esta compañía de Jesús pues hizo que realmente no hubiera posibilidad de luchar con fuerza con todo este movimiento revolucionario en un momento en el que justamente por los cambios que ya empezaba a haber en la época podía haber sido muy importante ese puente entre esas nuevas corrientes de ilustración más racionalistas y la iglesia ¿no? Entonces la desaparición de la compañía lo que hizo es generar un foso que se agrandaría en las siguientes décadas pasaríamos ya a la tercera etapa la de la restauración que duraría desde 1814 a 1964 1814 es la etapa donde el Papa corrige el error y vuelve a aprobar la compañía de Jesús restaurarla 1964 es la época del concilio de Vaticano II Bueno fijaos simplemente quería aquí poner una tabla donde habla de la evolución de los números de jesuitas en el mundo y que tiene que ver también con esa vitalidad por la que me preguntabais al principio Bueno en 1540 la compañía es fundada por 10 personas pero ya en ese momento también había ya otra serie de jóvenes que impresionados por el ejemplo de estas 10 personas habían llamado a la puerta la compañía de Jesús o sea que eran 10 pero muy poquito empezaron a aumentar fijaos que simplemente 15 años más tarde 14 cuando Ignacio muere Ignacio de Loyola en 1554 ya eran nada menos que mil el crecimiento y en 1750 20 años antes de la extinción había 22.500 jesuitas en todo el mundo bueno el crecimiento es enorme fijaos que pasan casi entre 1773 y 1814 40 años en las que formalmente la compañía está eliminada luego hablaré porque no llegó a desaparecer del todo ahora os explicaré por qué pero básicamente prácticamente desaparece casi por completo y en 1814 cuando el papa vuelve a aprobar y a restaurar la compañía pues quedan 600 ancianos porque claro no ha habido posibilidad de meter nuevos jesuitas porque la compañía está formalmente extinguida y entonces quedaban muy pocos jesuitas que a pesar de todo habían dicho yo sigo siendo los jesuitas pues nada pero claro habían pasado 40 años entonces pues eran pues muy mayores pero entonces otra vez empieza a crecer con muchísima fuerza fijaos 30 años más tarde ya hay 5.000 jesuitas a principios del siglo XX 15.000 jesuitas 1964 es el año del mayor número de jesuitas de toda la historia 36.000 y luego a partir de ahí empieza un proceso de reducción fuerte y hoy estaríamos a menos de la mitad 2020 estaríamos 16.000 bueno esto es antes del coronavirus porque han muerto muchos jesuitas a causa del coronavirus porque hoy por hoy la compañía ciertamente muchos compañeros que son ancianos también y entonces pues la provincia española por ejemplo hemos perdido nada menos que 70 personas en los últimos 6 meses a consecuencia del coronavirus y de otras enfermedades bueno a pesar de todo pues sigue habiendo más de 15.000 jesuitas en el mundo diríamos hoy a finales de 2020 bueno ¿qué es lo que pasó para que a pesar de la extinción de la compañía no desapareciera del todo porque es una contradicción oye si el papa anula extingue la compañía de Jesús ¿cómo es posible que siga habiendo jesuitas? es un poco la cosa de hecho yo siempre digo que podíamos hablar de la compañía de Jesús como de los templarios también si conocéis un poquito de historia pero los templarios era una orden de la edad media poderosísima también una orden militar y en un momento determinado por un conflicto también con el papado y con el rey de Francia pues se acaba también extinguiendo no es tan lejano el paralelismo pero esa se extinguió por completo bueno ¿por qué la compañía de Jesús? ¿por qué no hablamos de la compañía de Jesús como de los templarios? como una orden que fue muy importante que hizo cosas extraordinarias pero en un momento determinado también por algunos escándalos y por otro lado por la animadversión los celos poderes de la época desaparece pues mira por el prestigio de sus instituciones educativas fijaos como conecta también con lo que sois vosotros ¿no? y dices ¿y por qué? porque fijaos que el papa nombra hace ese decreto de extinción pero cada ese decreto de extinción vale para los reinos católicos pero es que la compañía gracias al prestigio de sus instituciones educativas existía en algunas áreas no católicas como por ejemplo lo que es la Polonia y la Rusia Blanca que eran de la zarina de Catalina Grande que era ortodoxa entonces cuando el papa aprueba el decreto por supuesto el papa a todos los lugares y llega a Rusia y la zarina dice muy bien pero aquí no se aplica porque aquí el papa no manda ¿y por qué? pues porque la zarina apreciaba mucho esos colegios que sabía que eran católicos pero que reconocía que estaban haciendo una labor educativa extraordinaria con su nobleza o en aquellos países fundamentalmente era la Polonia antigua Polonia que bueno o lo que hoy es Polonia pero que pertenecía en gran parte a Rusia en aquella época y también en la Rusia Blanca ¿no? bueno pues ese ese es el hilo conductor que hace que no desaparezca la compañía de Jesús y luego como muy poquito muy rápidamente el fijao revolucionario Bonaparte Napoleón cambia tanto el mundo y entonces rápidamente empieza también obispos el propio papa que ya bueno otro papa a darse cuenta del error de la decisión pues entonces empieza el papa a autorizar en algunos lugares que la compañía bueno que si hay jesuitas que sigue habiendo jesuitas pues que pueden quedarse entonces de forma también empiezan a aparecer sacerdotes que se unen y que siguen diciendo que son jesuitas en el sur de Italia en Estados Unidos de forma que al final cuando en 1814 se reconoce el error y se refunta la compañía estos 600 jesuitas que he dicho antes pues fundamentalmente la mayoría vienen de Polonia pero también algunos grupos pequeños vienen también como decía de Italia de Estados Unidos y de repente a la noticia otros jesuitas que estaban en el clero dicesano que se habían unido al clero dicesano pues entonces se unen a la compañía en cualquier caso antes en la foto que os había puesto fue un drama esa extinción de la compañía de la noche a la mañana y miles de jesuitas pues murieron en cárceles o murieron abandonados porque al ser expulsados esto no es ser expulsado del país era meterlos en un barco y bueno pues ahí donde pudieran llegar aquel barco donde pudieran aceptarles esto no me paro de mencionarlo pero fue un drama para unos jesuitas de repente de la noche a la mañana porque esto fue totalmente sorpresiva en estos países que antes decía pues de repente se quedan expulsados de su propio país bueno tras 40 años como pongo ahí el mundo había cambiado mucho y fijaos ¿no? como de repente de ser todo el mundo cristiano puede ser protestante o católico pues de repente empieza a aparecer todo lo que es el movimiento liberal y que de hecho es la época también de la independencia de Latinoamérica por ejemplo en este caso de España o luego de Inglaterra aquí en estos dos dibujos por ejemplo aquí tenéis el Congreso de Viena que eso es cuando finalmente Napoleón es derrotado pues se juntan y se restauran los antiguos reinos que muchos de ellos había destituido Napoleón Bonaparte es lo que se llama la restauración también un movimiento restaurativo muy fuerte pero que sin embargo todo el siglo XIX alterna con los movimientos revolucionarios que también empiezan a aparecer en distintos países de Europa o casi diría yo en todos los países de Europa ese es un cuadro de la revolución francesa pero bueno en 1830 1848 1860 son distintas etapas que se estudian en la historia europea de movimientos revolucionarios muy fuertes en primer lugar del liberalismo contra la iglesia pero luego como también sabéis el liberalismo pasa a tener también su propia contestación con el socialismo el comunismo el anarquismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX luego tendremos la revolución rusa ¿no? pues claramente entonces la compañía en este contexto que repasa ser refundada se convierte en la vanguardia contra el liberalismo contra esos movimientos liberales que como digo también conocéis en México y en otros países latinoamericanos que se declaran como antireligiosos o antireligiosos o antiiglesia ¿no? y que entonces pues acaban cuando llegan al poder pues entonces intentan pues expulsar en este caso a la compañía de Jesús que se vuelve a expulsar en algunos ya países concretos ya no por parte del papado sino en algunos países concretos los jesuitas son expulsados de sus países cuando los liberales pasan a estar del gobierno o para aprobar una serie de medidas que también conocéis vosotros por la historia de vuestro país de separación de iglesia-estado de confiscación de bienes de prohibición de colegios etcétera etcétera en diversos países cuando se producen estos movimientos de restauración los conservadores o las monarquías son restauradas en algunos países se devuelven parte de los bienes que la compañía de Jesús les había confiscado y en otros países sin embargo hay que empezar de nuevo en España por ejemplo para que veáis una idea en 1814 se restaura la compañía pero la compañía de Jesús es expulsada en 1850 y en 1873 y luego en 1931 con la segunda república española que luego daría lugar a la guerra civil española tan cruel que tuvimos en nuestro país hace unos bueno en estos años la compañía de Jesús inicia un fuerte imposo apostolado intelectual y también a la defensa de la ortodoxia como se decía convertirse en vanguardia contra el liberalismo significa afirmar y defender los postulados la doctrina de la iglesia frente a todos los movimientos del liberalismo y esto es lo que va ahondando generando una barrera grande o un foso grande entre la evolución si queréis del mundo con liberalismo luego socialismo anarquismo la ciencia y la iglesia que es percibida como un baluarte del conservadurismo y va agrandándose este foso en las décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX pero con todo la iglesia mantiene mucha fuerza en muchos países y una vez más pues también México es un buen ejemplo bueno en estos años se refundan muchos colegios justamente si contra la reforma protestante la fundación de colegios había sido un muro de contención y de recuperación muy fuerte la misma lógica se aplica en el siglo XIX y entonces los colegios pasan a ser a crecer muchísimo como baluarte también de un conservadurismo de un tradicionalismo y también de la educación de las élites o de los países donde se establecían ¿cuáles son los acentos espirituales de este periodo? pues fijados en primer lugar yo diría una espiritualidad más ascética y monacal porque claro la compañía tiene tiende a repetir o quiere mejor dicho no es que tienda sino que expresamente quiere repetir los mismos modelos de piedad de la época anterior como si no hubiera pasado como si no hubiera extinción como si hubiera habido una continuidad plena lo cual la ancla en un cierto conservadurismo y una cierta rigidez espiritual que eso sí producía grandes soldados para Cristo de ahí todos estos misioneros que antes decía y también las distintas jesuitas que siguieron dando la vida por la fe católica en segundo lugar continúa la fuerte devoción al sagrado corazón de Jesús y de María pero fijado si en el siglo XVIII nace pues como una devoción cristiana de sentir el corazón ese corazón vivo la cercanía de Dios aquí en el siglo XIX y principios del XX adquiere un tono distinto un tono de lucha contra el liberalismo primero luego contra el comunismo el anarquismo o incluso el ateísmo y aquí es la época de los grandes corcovados o las grandes figuras del corazón de Jesús con las manos abiertas que hay en muchas ciudades de Europa y también de Latinoamérica este por ejemplo es otro elemento que nace el apostolado de la oración ¿y qué es el apostolado de la oración? pues es una institución que crea el Vaticano precisamente para crear una red de oración mundial sobre las intenciones del Papa claro el mundo empieza a globalizarse los medios de comunicación empiezan ya también a llegar a todas las partes del mundo la prensa el telégrafo bueno pues entonces en este contexto finales del siglo XIX este año creo que se han hecho 130 años del aniversario de la fundación del apostolado de la oración pues es eso que el Papa pide y reza por cosas para que lleguen a todo el mundo y pidan los cristianos de todo el mundo que se asocien a sus intenciones y sus oraciones esta red del apostolado de la oración es creada como digo por el Vaticano pero encomendada a la compañía de Jesús todavía hoy luego finalmente también tenemos esa recuperación que menciono antes del fuerte acento misional y evangelizador no solo en los países digamos cristianos además por lucha contra el liberalismo etcétera sino también en los que diríamos los países del tercer mundo llamaríamos hoy países del tercer mundo pues Asia y África ¿no? bueno esto nace a través de una carta del padre Rotam que es el padre general de mediados del siglo XIX donde pone el énfasis en la evangelización de estos pueblos que no conocen todavía a Cristo cientos de jesuitas de todo el mundo acogen el llamado y se extienden por África por Asia a lugares donde no había llegado la primera compañía y este detrás de este enorme esfuerzo misional está hoy precisamente el que diríamos las regiones del mundo más dinámicas cristianas son precisamente estas y luego finalmente también nace el apostolado social escuelas profesionales talleres círculos obreros ¿por qué? porque también a finales del siglo XIX la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII establece por primera vez una doctrina social cristiana en la que se habla del primado del trabajo sobre el capital o del destino universal de los bienes y los jesuitas acogen esta doctrina social con entusiasmo y empiezan a desarrollar multitud de iniciativas al respecto de obreros pobres alejados de la confrontación sindical y política pues como decía antes en escuelas profesionales en talleres en círculos de los que seguro que también pues conocéis en México todo esto nos lleva a mediados del siglo XX ya estamos más cerquita donde uno de uno de los principales acontecimientos eclesiales después de la segunda guerra mundial es el concilio Vaticano II y que va a marcar la refundación de la compañía en este caso no es un elemento digamos dramático no es que la compañía haya sido abolida era absoluto la compañía en aquella época habéis visto que era había llegado al máximo de miembros esos 36.000 de la tabla que antes os mostré pero claro el concilio Vaticano II ¿qué es? pues fijaos es como el deseo de recuperar el diálogo con el mundo si a raíz de las revoluciones liberales revolución francesa y el resto que hubo revolución también bolchevique se había abierto ese foso entre el tradicionalismo cristiano y el mundo el concilio Vaticano II es la constatación de que la iglesia de que el mensaje de Cristo no puede quedarse como algo sí para millones de personas porque tenía mucha fuerza pero algo que no dialogue con el mundo y además también después de la segunda guerra mundial después del holocausto judío la consolidación de los derechos humanos de la percepción de que los derechos humanos son algo bueno pues entonces también la iglesia tiene que reconocer esos derechos humanos tiene que reconocer que también hay hay una parte de la manifestación de la presencia de Dios entonces hay mucho yo estoy ahora mismo diciendo tres palabras para intentar resumir un movimiento de fondo muy fuerte en el cual también dentro del pueblo cristiano y en este caso lo va a liderar el papa Roncalli que es Juan XXIII proponen que la iglesia vuelva a plantearse ese diálogo con el mundo y si debe quedar aparte o en confrontación con él o hay las posibilidades para un diálogo beneficioso para ambas partes bueno este es el nacimiento del concilio Vaticano II que es también muy polémico porque dentro de la iglesia también hay corrientes y opiniones muy enfrentadas pero que el resultado del concilio Vaticano II es precisamente la recuperación de ese diálogo y la compañía de Jesús siempre a la vanguardia de estos movimientos de cambio adquiere también pues la responsabilidad de liderar la transformación de la vida religiosa en esta dirección y quien va la persona que va a dirigir o que va a pilotar estos cambios es el padre Arrupe recién elegido general de la compañía de 1964 español vasco y que lidera en estos años de muchísima también transformación y conflicto incluso dentro de la propia compañía esta foto que tenéis aquí es una foto del concilio Vaticano II si alguien quiere decir bueno ¿cómo era un concilio Vaticano II? ¿cómo fue? pues aquí tenéis pues cientos de polpurados de cardenales y obispos bueno y también había sus peritos y asesores pero bueno fundamentalmente obispos cardenales pues ahí los veis pues discutiendo hablando bueno esto era tremendo vamos debía de ser tremendo y aquí tenéis en el segundo lugar pues una foto del padre Arrupe español pero antes de ser general de la compañía había sido misionero en Japón muchos años misionero en Japón había sido también provincial que es como el responsable del país para la compañía de Jesús cuando también había trabajado en Estados Unidos tenía un hombre con una formación cultural muy amplia y fue digamos elegido siendo provincial del Japón fue elegido general de la compañía de Jesús bueno el eje apostólico de la compañía fijaos aquí estamos ya hablando de cosas importantes y que nos traen muy cerca de nuestros días el eje apostólico de la compañía gira desde la evangelización la defensa de la ortodoxia a la promoción del ser humano y la justicia este es un cambio importantísimo pero en paralelo también hay conflictividad interna dentro de la compañía muchos jesuitas la dejan en desacuerdo con este cambio y también se producen fuertes desencuentros con algún pap con pap Montini Pablo VI y Juan Pablo II porque perciben que quizás la compañía va demasiado rápido en determinado tipo de transformaciones y que incluso algunos jesuitas están también defendiendo o haciendo determinado tipo de cosas muy cercanas al marxismo o a una visión de izquierda podríamos decir en un contexto si recordáis la figura de Juan Pablo II que viene de Polonia que es un país y concretamente la figura de Juan Pablo II que ha sufrido mucho el comunismo y la represión comunista entonces en este contexto Juan Pablo II lo que piensa es que hay determinado tipo de pasos o direcciones que se van dando que realmente son profundamente equivocadas en este contexto la educación sigue jugando un papel clave pero también el proyecto educativo de la Compañía de Jesús empieza a hacerse más inclusivo y más integral luego aumentaremos un poquito más sobre esto y finalmente pues ya llegando a nuestros días pues la Compañía de Jesús ha reformulado su misión que es lo que podríamos decir que es hoy la misión de la Compañía de Jesús en términos de reconciliación y justicia no sólo en términos si queréis de promoción del ser humano y justicia sino en términos de reconciliación y justicia y las palabras son muy importantes porque la reconciliación también luego diré alguna cosita un poquito más incluye el diálogo intercultural el diálogo interreligioso la ecología y la colaboración con otras personas bueno pues para terminar esta etapa acentos espirituales del periodo pues en primer lugar en clave interna pero que es muy importante para nosotros significa que hay una recuperación y un estudio en profundidad de todas las fuentes de la espiritualidad ignaciana de hecho existen algunos documentos de Ignacio que habían pasado como muy desapercibidos como la autobiografía o el diario espiritual y entonces estos documentos se estudian con mucho detalle y fijaos el objetivo es que se pone mucho más énfasis en el espíritu que en la letra de los documentos originales fijaos que también os he dicho que la compañía restaurada es una compañía que vuelve a las fuentes pero como manteniendo su literalidad y esa literalidad es lo que hace que el mundo vaya cambiando pero la concepción de lo que es el jesuita y la espiritualidad de la compañía sigue manteniéndose en el siglo XIX igual que en el siglo XVI y cuando viene el concilio vaticano II y la renovación que sucede lo que esos estudiosos dicen sí, sí seguimos viviendo de la misma fuente pero lo que hace es una actualización creativa de la fuente no repetir miméticamente y literalmente la forma en la que se vivía la fe en el siglo XVI esta es el cambio la importancia del cambio que está detrás de esta frase que estáis aquí leyendo los jesuitas entienden en segundo lugar que su misión es compartida con otros religiosos con laicos con laicas y de hecho con cualquier persona de buena fe aunque sea de otra religión entonces bueno yo creo que es muy importante es decir no hay una misión específica de la compañía de Jesús a la que otras personas son invitadas a participar sino que hay una única misión de Dios y en esa misión de Dios participamos todos cada uno de nuestra mejor forma entonces todo el mundo que quiera pues participa junto en la misión y esto puede parecer una frase pero significa muchas cosas a nivel de organización significa una forma de entender un colegio que da igual que el colegio esté en España que esté en México que esté en la India hay una única misión a la cual todas las personas todos los profesores o los alumnos o sus padres son invitados a participar en igualdad de condiciones y entonces claro pero lo que tiene lo que esto significa es que entonces para que eso no se convierta si me permitís la expresión en un girigay pues entonces lo que hace es como buscar un espíritu compartido y entonces en la espiritualidad de la compañía hay una frase o un sintagma que es el discernimiento el discernimiento espiritual el discernimiento compartido que en estos últimos años se empieza a adquirir una importancia enorme y esto es una herramienta de buscar entre todos por supuesto si creemos será más fácil quizás pero también con los que no creen una forma compartida de descubrir cómo aquello que llamamos Dios está presente o se hace presente en el mundo y poder marcar el itinerario o la dirección educativa de nuestra institución en tercer lugar la compañía en estos últimos años mira el mundo desde la herida desde las divisiones desde los conflictos que existen los pobres los refugiados los marginados la propia creación explotada bueno pobres y marginados también los jóvenes o la creación herida pasan a ser las prioridades estratégicas de la compañía en estos 10 años que tenemos delante nuestro 2019-2029 fijaos también esta foto a mí me gusta yo creo que habla también un poquito de la orientación actual de la compañía de Jesús esta foto es una iglesia en Nador bueno a la mayoría de vosotros no os debe decir nada a la mayoría españoles tampoco pero es una ciudad marroquí del norte de Marruecos muy cerquita de la frontera con Melilla Melilla es una ciudad española pero en práctica entonces al otro lado de la frontera es un pueblo hay un pueblo una ciudad pequeña ciudad que se llama Nador y ahí hay una comunidad de jesuitas esta es la iglesia de la comunidad de Nador y aquí lo que veis es que la iglesia lo que es es un lugar de encuentro entre musulmanes porque aquí hay alguna mujer con el velo inmigrantes que vienen atravesando la África subjajana muchos se dejan la vida y muchos sufren otra serie de penalidades y también cristianos sacerdotes que lo que hacen es ser un lugar de acogida como podríamos decir algunos lugares de México o Malapa o algún lugar de estos que son lugares de acogida y de ayuda a los inmigrantes en este caso que puedan venir de Centroamérica o de otros lugares pues este lugar que esto pueda suceder este diálogo intercultural interreligioso humano de acogida que pueda tener lugar en una iglesia por ejemplo pues yo creo que habla muy bien de lo que es la espiritualidad de la compañía hoy y finalmente si queréis vuelvo a repetir que el centro es la palabra reconciliación y la reconciliación tiene varias dimensiones porque es una palabra que abraza mucho es una palabra llena de contenido por supuesto que en términos estrictos con la reconciliación pues estoy enfadado con alguien pues vamos a reconciliarnos pero en términos teológicos tal como se utiliza en este contexto la reconciliación tiene cuatro dimensiones la reconciliación con uno mismo nuestras propias heridas nuestras propias dificultades nuestras crisis de identidad o de sentido en segundo lugar la reconciliación con los demás efectivamente tanta conflictividad que existe en nuestro mundo en tercer lugar la reconciliación con la creación porque gran parte de los problemas que tenemos es que vivimos alejados de la reconciliación no nos sentimos parte de ella y en último lugar recupera la dimensión vertical de reconciliación con Dios porque la verdad es que yo creo que es un elemento también a decir fijaos que me decía y sois un colegio laico ciertamente y eso hay que respetar pero es que la relación con Dios te abre a una mirada donde todo es sagrado y eso cambia la mirada con el pleno reconocimiento y el respeto a la identidad de todo pero el afirmar que todos los seres humanos y toda la creación es sagrada tiene que cambiarte la mirada y cómo actuar respecto a ella bueno estamos ya casi al fin y os decía que hay un epílogo ay perdón esta frase perdón antes del epílogo esta frase es de el primer decreto de nuestra última congregación general las congregaciones generales son los momentos o ocasiones donde se reúnen los principales jesuitas de cada época histórica y aprueban o toman decisiones importantes la última fue en 2017 y bueno no me resisto a poneros esta frase por si os inspira la frase dice así nuestras obras educativas a todos los niveles y nuestros centros de comunicación de investigación social tienen que ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres comprometidos con la reconciliación que sean capaces de superar los obstáculos que a ellas se oponen y buscar soluciones y el epílogo es que hay un papa jesuita con todos los conflictos históricos pero también presentes porque os hablaba hace poquito también de los desencuentros con dos papas muy importantes contemporáneos como Pablo VI y Juan Pablo II y sorprendentemente unas pocas décadas después nos encontramos un papa jesuita algo nunca pensado ni imaginado por nosotros ya os lo digo yo y tenemos ya casi siete años de papa francisco nada simplemente como epílogo quiero pongo esta imagen que tenéis delante pues mirad yo creo que el papa francisco representa muchas cosas pero en la misma línea que os he ido comentando en ese sentido es un papa plena jesuita significa una iglesia más abierta que quiere situarse en el corazón de los problemas del mundo no de una parte del mundo los problemas de todo el mundo y desde allí ofrecer el costado abierto de Cristo como camino de reconciliación porque como digo para reconciliarnos tenemos que tener un horizonte compartido si no no es posible intentar resolver tantos crisis o tantos problemas como antes mencionaba bueno y esta imagen a mí me parece preciosa del papa francisco no sé si la conocéis es una de mis fotos preferidas fijaos que le está besando la cabeza el patriarca Bartolomé que es el patriarca de Constantinopla ¿no? es una foto donde habla del deseo de unión de unión otra vez de los cristianos no solo con los protestantes con los ortodoxos pero también con en la medida que sea posible tener diálogo con judíos con musulmanes o personas de otras confesiones religiosas o tradiciones espirituales no solo religiosas pero fijaos como se pone por debajo a mí me encanta porque se pone en un segundo lugar y entonces el papa Bartolomé el que en el fondo está más alto más alto significa como que entre comillas mandas más por eso siempre va uno a un juez o en las fotos antiguas pues la persona que estaba más alto era como el que mandaba si hubiera visto las fotos antiguas bueno pues sí por tanto el diálogo de la caridad el no dialogar desde yo soy más que sino yo estoy a tu servicio y ciertamente el ejemplo de Cristo es ese como camino de unión y de solidaridad entre todos los seres humanos pues nada muchas gracias y y Gracias por ver el video.